Hola, soy Juan Clos, exalcalde de Barcelona, he sido también exdirector general de Juvenhabitat y ahora soy profesor de urbanismo en el IBEI. Quisiera decirles que voy a participar en la conferencia sobre ciudad que se va a celebrar ahora en Santiago de Chile entre los días 6 y 8 de julio próximos y les quisiera invitar a estar presentes porque tendremos la oportunidad de discutir de un tema fundamental que es el futuro de las ciudades después del COVID, mirar, visualizar cómo podemos resolver los problemas de la accesibilidad a la vivienda en ciudades compactas, en ciudades donde se requiere incrementar la oferta de vivienda accesible de una forma radical. Allí os espero.